Hola, te doy la bienvenida de nuevo y gracias por compartir esta pasión conmigo. En el vídeo de hoy vamos a darle forma a la parra de vid. En invierno solamente dejés sarmientos de la longitud de un dedo a lo largo de su tronco leñoso y mirad ahora todos los ramos y hojas que ha generado. La vid no necesita mucha lluvia, pero en este caso, como se encuentra en una de las paredes de la caseta, todo el agua de lluvia del tejado viene para ella y esto hace que tenga ese crecimiento extra. Mi idea es recoger todas las ramas largas y hacer una especie de cubierta apoyando el otro extremo del alambre que hay un poco más adentro. Cuando se tiene este tipo de arbustos, uno ya tiene que hacer de paisajista, sin perjuicio de la salud y proporciones de la misma, que tendrán prioridad siempre y en todos los casos. Recogeré los sarmientos en ambos lados de la ventana de la caseta y podaré en corto las que quedan en la parte central, detrás del níspero japonés, ya que si no, trepan por la copa del árbol y como el año pasado, pueden dar uva incluso ahí arriba. No he visto uva este año y para este mes de julio ya tendría que haber. He consultado con un agricultor local y me indica que si ha habido mucho cambio y esta parra llevaba 10 años sin podar, que se ha podido generar estrés en la planta y que puede que por ello no haya dado uva. Por mi propia experiencia con otros ejemplares, las plantas y los árboles sufren estrés cuando los cambias de lugar, de un vivero a casa o de una casa a otra. Si te fijas, pasan un tiempo aclimatándose a las nuevas condiciones, 2, 3, 4 meses antes de emprender de nuevo su desarrollo. Puede que en este caso no haya variado de lugar, pero sí la poda y los elementos de alrededor, así que seguiremos cuidándola para ver si el año que viene nos da algo más de producción. La otra causa es que en invierno haya dejado demasiado sarmiento y a raíz de esto he leído que un exceso de sarmientos compite por los nutrientes y la energía de la planta, afectando el crecimiento y la producción de uvas. Creo que puede ser mi caso, aunque las haya cortado a 2 yemas. Como regla general, se recomienda dejar entre 4 y 6 sarmientos principales durante la poda para asegurar una buena producción de uvas. En mi caso, seguramente dejé más de 30 sarmientos. Es una parra mucho más alargada, pero la temporada que viene probaré con menos. No hay nada como obtener malos resultados para encontrar información y recomendaciones útiles. Volviendo al trabajo de hoy, la poda en verde puede ser muy intensa y el arbusto frutal cicatriza en el instante las heridas, así que me desharé de cualquier sarmiento que esté orientado al suelo o que esté situado en paralelo a otro de mayor vigor. La poda de verano se realiza después de la floración y tiene como objetivo complementar la poda invernal, controlando el crecimiento excesivo, mejorando la exposición solar de los racimos y reduciendo la carga de los frutos. En la poda de verano existen 3 técnicas principales. Primero, el despunte, que sería eliminar los brotes no deseados. Segundo, el desniete, que se trata de retirar racimos pequeños o mal formados. Y tercero, el despampanado, que elimina las hojas alrededor de los racimos. Qué gran sorpresa cuando he revisado bien toda la cepa, ya que me he encontrado con algunos racimos de uva nada comparado al año anterior, donde tenía mucho más, pero estoy contento de que al menos haya dado algo. Espero que te haya gustado este vídeo y hayas aprendido junto a mí algo más con lo que cultivar tus frutales un poco mejor. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente vídeo.